Me gusta el diario Por la sierra Me crié entre los matorrales Allá aprendí a hacer las cuentas Nomás contando costales Me gusta burlar las redes Que pierden los federales Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas Que llevo pa'l esbranjero Que chulas se ven mis vacas Con colitas de borregos Los amigos de mi padre Me admiran y me respetan En dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña Porque ha sido un buen amigo Maestro en la pista chica Además muy precavido Él sabe que en esta chamba No es bueno volar dormido No es bueno volar dormido Por el negocio que tengo Donde quiera me paseo No me gusta que presuman Tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen Pero no todo les creo Por ahí andan platicando Que un día me van a matar Me asustan las culebras Yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo Para el que le quiere entrar Los pinos me dan la sombra Y rechopan Soy mediano de esta altura Amigo de los amigos Perdonen que no acostumbro Decirles listos apellidos Adiós Sierra de Coahuila De Sinaloa y Durango De Sonora y Tamaulipas Chihuahua te andas quedando Si me quieren conocer Que enjuereceando Paseando Me quedamos con pares Con pacas de Aquilo Corredazos Enjuereceando Con pacas de Hart